... Pues regresamos, continuamos adelante en este programa especial Fiestas de la Vendimia que nos va a llevar en directo desde la Plaza de la Asunción hasta el próximo 15 de septiembre que será el día que concluyan estas fiestas. Unas fiestas que yo me encanta reiterarme en que está disfrutando todo el público en general, son unas fiestas familiares y que el Ayuntamiento ha dispuesto una programación intensísima hasta el día que acabo de comentar, 15 de septiembre, y hoy en concreto, el lunes 9 de septiembre, les adelanto las actividades que se incluyen en la programación para hoy en concreto. A las 12 del mediodía, o sea, prácticamente ya, se llevará a cabo la actividad Conoce el Vinagre de Jerez, es una visita guiada a las bodegas Paez-Morilla. Comentarles que es una actividad gratuita con aforo limitado de 20 personas, eso a partir de las 12. Pero también a las 12, a la misma hora, en la Casa del Vino, bueno, pues vamos a conocer una visita guiada a la sede del Consejo Regulador de las Denominaciones de Oringe, Jerez-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar, de Barrameda y Vinagre de Jerez. Todo ello, como saben todos ustedes, en el Consejo Regulador del Vino, del Brandy y del Vinagre en la avenida Álvaro Domecq. Y pasamos a la tarde, a partir de las 7 de la tarde, pues conocemos la ruta patrimonial del Jerez del Vino. Es un recorrido a pie por el vino de Jerez, guiado por especialistas, finalizando en, o con una visita a las bodegas 10 mérito. Esas son las actividades o los datos que se van a llevar a cabo hoy día, hoy lunes, 9 de septiembre, en esta gran programación en torno a las fiestas de la Vendimia. Pero nuestro compañero Marcos Perla nos está sirviendo de guía para que ustedes puedan conocer más ampliamente y por dentro las instalaciones de nuestras bodegas. De nuevo, damos paso a Marcos y continuamos conociendo las bodegas Faustino González. Pues seguimos aquí, en esta emblemática bodega jerezana, coqueta bodega, como siempre decimos, Jaime González. Y este es el patio de la bodega. Pues sí, este es el patio, este pequeño patio que tenemos aquí, muy jerezano, para que cuando solemos hacer aquí eventos o catas, incluso cuando vienen también las visitas, es donde terminamos la visita con la cata de nuestros vinos. Aquí tenemos encima de la mesa, encima de la mesa quiero decir, tenemos por lo que se lucha toda una vida. Pues sí, aquí por lo que se lucha y por lo que queremos dar a conocer también. Nuestros vinos cruz viejas, que son vinos que embotellamos totalmente en rama, que es una peculiaridad que tenemos a diferencia con otras bodegas. Es decir, que nosotros embotellamos todos los vinos, hacemos selección de cada tipo de vino y los embotellamos directamente de la bota a la botella. ¿Eso significa en rama, no? Porque no todo el mundo tiene por qué entender este concepto. Efectivamente, esto es lo que significa en rama, que es directamente de la bota a la botella. Una expresión que antiguamente cuando uno visitaba una bodega, te decía, voy a poner una botella de vino, y dices, no, no, dámelo de la bota. Y entonces lo que hemos querido es trasladar a la botella ese recuerdo y como está en su vino, en su estado natural. Y eso, Jaime, entiendo que se nota a la hora de saborearlo. Hombre, sí, lógicamente el vino está con todos sus componentes y eso hace que tenga unos sabores diferentes el vino, a otros vinos quizás más comerciales o que se tratan y se filtran antes de embotellar, por supuesto. De lo que estamos mostrando aquí, ¿cuál es el más exitoso? En referencia de lo que vas escuchando. Hombre, el fino siempre es el vino que más se copea y también es un vino muy exitoso. Además, está teniendo mucha aceptación porque es un fino, como digo, al estilo clásico. No está filtrado ni ningún tipo de tratamiento, pues tiene unas características muy especiales. Jaime, tú eres jerezano, nacido en Jerez. Sí, sí, nacido en Jerez. Entonces, esto me lleva a plantearte que has conocido la evolución de las fiestas, de la vendimia. Un poquito de picor en la garganta, le vamos a dejar que se alivie. Te decía, Jaime, que tú has conocido la evolución a nuestros días de las fiestas de la vendimia. Evidentemente no tenemos las fiestas de la vendimia cuando se desarrollaba en su plena extensión la industria del vino. Hombre, la conocí, bueno, de niño recuerdo, pues recordaba esa feria de la vendimia y aparte de esos eventos que se organizaban alrededor de la feria. Jerez, perdóname que veo que estás sufriendo, coge un poquito de tu propio vino. ¿Ese cuál es el que te está refrescando la garganta? El fino en rama. El fino en rama. Y, como digo, la feria estaba dedicada, siempre se dedicaba a un país o ciudad, del extranjero sobre todo, y las bodegas aprovechaban para hacer eventos y traer los representantes, como decía, o los agentes que tenían repartidos por todo el mundo. Y, hombre, ha evolucionado quizá la fiesta. Y también estaba la cabalgata de la vendimia. Y, bueno, era una feria que a la vuelta del verano, todos los jerezanos nos recurrimos a encontrar en la feria. Era una feria más para la gente de Jerez, aunque viniera gente de fuera también. O sea que era un auténtico acontecimiento social, las fiestas de la vendimia, la de antaño. Hombre, sí que lo era. Y aparte, bueno, pues aparte de la pieza de la uva que se sigue haciendo, la feria de la vendimia, porque también había la famosa verbena de la prensa que se hacía. Había también una serie de juegos florales y fiestas en bodegas, tengo entendido, yo ya eso no lo recuerdo. Pero creo que era el evento social de la vuelta del retorno del verano. En tu caso, la bodega que tú representas, tu bodega, ¿de qué forma contribuye en los últimos años en el presente, en esta celebración? Bueno, nosotros todos los años estamos ahora participando también, aprovechando con la fiesta de la vendimia, participamos en el homenaje a Chespier, que se hace el único monumento que creo que hay en España sobre Chespier, que está aquí en Jerez en el parque, y también solemos organizar alguna cata aquí en la bodega. Y esas son las pequeñas participaciones, nosotros una bodega pequeña y nuestra participación es pequeñita. Una bodega pequeña, pero con futuro, entiendo. Hombre, eso es lo que estamos queriendo yo y mis hermanos, pues, en la proyección de futuro, de que sigamos con este proyecto del legado de nuestros padres, y que, bueno, pues, ir dando a conocer también que en Jerez hay bodegas más pequeñas, hay más que tienen quizás esencia, y, bueno, pues, pensamos que sí, que queremos continuar y que podamos ir creciendo poquito a poco. Tampoco nos atrae mucho los grandes crecimientos, las cositas poquito a poco, pasito a paso. Cuando yo digo futuro es que apostáis por el negocio, que duda cabe en los últimos años, tú lo has visto como jerezano, cómo el resurgir del tabanco juega un papel importante en la promoción de nuestros vinos para que se consuma en casa. Hombre, pues sí, ¿no? Está claro que los tabancos que casi estaban a punto de perderse han vuelto a resurgir y siempre también es un punto por donde se puede empezar ya conociendo los vinos de Jerez y haciendo también que sean populares y también para la gente joven, pues, también se acerque al vino de Jerez. Y en ese sentido, esta casa lo está anotando, ¿no?, del resurgir de los tabancos. Bueno, vemos todos los jerezanos en nuestra casa. Nosotros principalmente vendemos los vinos fuera, nosotros vendemos solo vinos embotellados y sé que los tabancos cada vez están teniendo más éxito y, bueno, pues, dentro de la ciudad de Jerez es una alegría que se hayan recuperado porque, ya digo, estaban a punto de desaparecer. Entonces, hombre, evidentemente no estamos hablando del tabanco que posiblemente tú conociste en tu niñez. Es otro contexto, es otra época, es otro tipo de establecimiento modernizado pero con la esencia de la venta del vino. Exactamente, hombre, sobre todo, como he dicho, es una forma de poder acercarse a conocer los vinos de Jerez y, como está teniendo mucha aceptación entre el público joven, eso está haciendo ese resurgir de los tabancos, afortunadamente, completamente diferente a como eran antiguamente, porque, bueno, los tabancos antiguamente eran una cosa de los hombres mayores, de los trabajadores de bodegas que se reunían por las tardes a jugar sus partidas dominó cartas y, bueno, era diferente. Las mujeres no entraban con mucha frecuencia. No, es que casi no entraba. Había una ventanita, por decirlo de alguna forma, para comprar el vino para ellos. Exactamente. Ahora, bueno, pues, afortunadamente ahora está abierto a todo tipo de público y eso está haciendo también por eso, que lo he dicho, que se conozca más el vino, que eso es lo importante. Así que, Jaime, donde estamos sentados suele ser lugar también para los visitantes que vienen a conocer esta pequeña bodega. Sí, aquí donde terminamos la visita, bueno, somos una bodega pequeña y nuestra visita es una visita, bueno, contamos un poco nuestra historia y el origen de nuestros vinos y después aquí nos sentamos y vamos catando cada tipo de vino y con las explicaciones pertinentes de cómo elaboramos cada tipo de vino. Y aquí hemos visto, quiero decir, la emblemática firma de esta casa, Cruz Vieja, en sus distintas variedades. Cruz Vieja Fino, Cruz Vieja Montillado, Cruz Vieja Palo Cortado y Cruz Vieja Oloroso y Cruz Vieja Pedro Jiménez. Son las variedades que tenemos, son los más, y después tenemos un Oloroso Borsa aparte. Jaime, no pasa nada, la gente se hace una idea, seguro. Vamos a volver dentro de unos minutos en otro punto de esta pequeña bodega jerezana. Venga, pues vamos al interior de la sacristía. Pues a la sacristía nos vamos, en unos instantes. Pues ahí quedaba nuestro compañero Marcos Perla, que es la persona encargada de mostrarnos las instalaciones de todas y cada una de las bodegas de aquí, de Jerez de la Frontera. Volveremos con él hasta Faustino González. Cambiamos de asunto y en esta ocasión, o los próximos minutos, os lo vamos a dedicar a la cata musical que se celebró en la Viña de la Constancia, exactamente ayer domingo, una cata que fue todo un espectáculo porque la nota musical la puso nada más y nada menos que Antoñito Molina. Y una cata muy especial por lo que nos va a contar a continuación José Luis Baños, que es el responsable de Noturismo, Visitas y Eventos de esta bodega. José Luis, buenos días. Muy buenos días, Robert. Bienvenido al programa. Muchísimas gracias. O sea, que estamos hablando de una cata musical, José Luis, que fue especial en todos los sentidos, ¿no? Totalmente, una cata totalmente atípica, porque claro, maridar siempre el flamenco, solemos relacionarlo con, bueno, el vino con el flamenco, suele ser el maridaje más típico, pero quisimos darle un cambio y por qué no maridar los vinos de Jerez con la música del cantautor roteño Antonio Molina. Y la verdad que disfrutamos muchísimo. Una mañana cargada de sorpresas y una mañana bastante emotiva. Bastante emotiva y ahora vamos a contar por qué, pero en principio yo quiero que informemos al público que nos está viendo, José Luis, de cuando hablamos de una cata musical exactamente, ¿en qué ha consistido? ¿Qué se vivió en Bodega La Constancia? ¿O en Viña La Constancia? Pues en Viña La Constancia, ¿en qué consiste una cata musical? Pues yo siempre digo que es una cata típica, porque no nos centramos tanto en los datos técnicos del vino, sino que le damos un aire con el objetivo principal de castar nuevos públicos para acercarlo al mundo del vino. Entonces la cata musical principalmente es un maridaje de los vinos y según las características y el tipo de crianza del vino va relacionado con un tipo de canciones u otras. Es decir, todo comienza con una introducción en el viñedo, porque no podemos olvidar que aunque vayamos a disfrutar de esa cata musical, el vino siempre surge desde la viña, es la base de toda la historia, el comienzo de toda la historia. Posteriormente pasamos al interior de la bodega y ya dentro de la bodega comenzamos a catar los diferentes vinos. El primero de los vinos, el fino. El fino, según su crianza, un vino joven, un vino alegre, entonces maridado con música alegre. Luego por otra parte el amontillado. El amontillado, si yo tuviera que hablar del amontillado, junto con el palo cortado yo diría que son los vinos más jerezanos. Entonces, ¿con qué vamos a maridar el amontillado? Con un toque de flamenco, canciones con un aire flamenco. Después el oloroso. El oloroso por su crianza oxidativa, yo siempre digo que el oloroso es un vino de guerra. Un vino de guerra entre esa lucha con el velo de flor y el alcohol. Esa batalla que la gana finalmente el alcohol. Entonces siempre el oloroso suele ir maridado con el desamor, con la guerra, con la lucha. Después el crimen. ¿El crimen a qué nos recuerda? Pues nos recuerda a las fiestas. En concreto nos recuerda a Semana Santa, nos recuerda a Navidad, nos recuerda también a los carnavales de Cádiz. Y por último el Pedro Jiménez, el vino más dulce, el vino más romántico, el más amoroso. El Pedro Jiménez. Lo has comentado tú anteriormente y es que estamos acostumbrados a que cuando hablamos de maridaje musical se hace con flamenco. Porque estamos hablando de dos elementos fundamentales por los que somos conocidos mundialmente. Y yo me encanta reiterarme en ello y lo digo muchísimo en todos los programas que digo. Estamos hablando de lo que es el vino y el flamenco. Pero en esta ocasión hablamos del cantautor roteño Antonito Molina. ¿Por qué en concreto pensasteis en él, José Lómez? Sobre todo por el aire diferente de sus canciones. Esa mezcla de flamenquito, pop, carnavalero. Un aire diferente. Sí, porque tiene un poco de todas esas señas, ¿no? La música de Antonito. Entonces el tipo de público principalmente que gusta... Es decir, al que le gustan las canciones de Antonito, un público joven. Entonces nosotros queremos captar nuevos segmentos que se acerquen al mundo del vino. Principalmente siempre potenciar el vino entre la gente joven. Por eso la idea de hacer esta cata con Antonito Molina. Oye, es una magnífica idea porque la cuestión es acercar al público joven hasta lo que son nuestros vinos, nuestros caldos, a través de la música, ¿no? Efectivamente. Lo mismo que con Antonito Molina en esta ocasión. El próximo domingo con la sevillana Rocío Silva. Ese aire flamenquito, pop, acústico. Y bueno, en otras ocasiones con otro tipo de música como rock, blues, jazz. Con carnavales el año pasado también, con carnavales de Cádiz. Así que tenemos que buscar esa relación con diferentes tipos de música. Siempre pueden ir relacionadas con los vinos de Jerez. Y allí, en esta cata musical, se produjo algo que yo creo, o pienso, José Luis, que sentimentalmente hablando, os llegó al corazón a todos, absolutamente todos, los que estabais allí, ¿no? Fue un momento bastante emotivo, Robert, porque, claro, Antonio Molina estará acostumbrado a cantar, pues bueno, delante de cientos, de miles de personas. Entonces, nada más que el ambiente mágico de la bodega, todo oscuro, esa iluminación especial, todo iluminado con vela, 25 personas de público. Un público muy reducido, porque así son las catas musicales. Las catas musicales son para grupos de 20 y pico, 30 personas máximo. Entonces, al finalizar esta cata musical, pidió a una chica de Córdoba que subiera al escenario, en concreto, Chú. Chú le dedicó la canción de Caminaré Contigo, y al finalizar la canción, el novio de Chú se acercó al escenario, pegó el rodillazo y le pidió matrimonio, delante de todos. Y yo te decía... Así que imagínate, todo el mundo llorando... Claro, por eso decía que sentimentalmente hablando, os llegó al corazón, tanto a los responsables de lo que es la viña, a todo el equipo y al público en general, ¿no? Fue un momento bastante emotivo, y de hecho también, Robert, te comento que después de esa pérdida de matrimonio, una pareja que estaba entre el público, bueno, asistente a esta cata musical, que son diseñadores de trajes de flamenca, se comprometieron a regalarle el vestido de novia a esta chica. ¿Qué me estás contando? Así que llegó un momento que empezamos todos a mirar para todos lados, buscando la cámara de Toñi Moreno, de Juan y Medio... Pero qué fuerte me parece, ¿no? Pero a qué ver la coincidencia, además, de estar en esta cata esos diseñadores, ¿no? De hecho son diseñadores, vamos, diseñan a grandes artistas, como por ejemplo Las Carlotas, son los diseñadores de la ropa de Las Carlotas, y ellos son los que se comprometieron a regalarle el vestido de novia a esta chica. O sea que si hacemos balance de esta cata musical que se celebró en el día de ayer en la viña de la Constancia, hablamos de éxito. Éxito total, y de hecho volveremos a repetirla próximamente, quizás el año que viene o en los próximos meses, porque la respuesta y el resultado en general fue muy positivo. Y es que si hacemos un poco balance o breve historia de todas las actividades que vosotros lleváis a cabo en Viña de la Constancia, para con las fiestas de la Vendimia, se me consta, José Luis, porque lo hemos comentado en muchas ocasiones, que cada actividad que organizáis al final resulta siendo todo un éxito y no son pocas. Sí, es verdad que tenemos muchísimas actividades programadas para esta fiesta de la Vendimia. De hecho, de lunes a viernes, esta semana lo mantenemos como lógico, a las 7 de la tarde tenemos la actividad atardecer entre viñas. Es verdad que quien venga a esta actividad, que no espera encontrarse grupos de 30, 40 personas, sino siempre suelen ser grupitos reducidos, 5, 6, 7 personas. Comenzamos con ese paseo por el viñedo a las 7 de la tarde, pasamos al interior de la bodega, para conocer tanto la crianza biológica como la crianza oxidativa, y finalizamos con una cata de vino. Pero siempre la última copa de vino la catamos en el viñedo, al ocaso. Entonces intentamos que sean todas las actividades que tengan un toque especial. Este atardecer entre viñas, de lunes a viernes, por la mañana también, a las 12 de la mañana, de lunes a viernes, la cata sensorial, las sensaciones del vino. Una cata sensorial a ciegas. Y si pensamos en el fin de semana, nos vamos al fin de semana, en concreto, el 14 de septiembre y el 21 de septiembre, tenemos la cata de vino en barco por la bahía de Cádiz. ¿Cata de vino en barco? Cata de vino en barco por la bahía de Cádiz. Hemos organizado dos, las dos, bueno, se han agotado las plazas por completo para la primera, que fue el 31 de agosto, que fue todo un éxito, y la segunda, que estaba prevista para el 7 de septiembre, este pasado sábado, debido al fuerte levante, tuvimos que cancelarla. Entonces hemos puesto dos nuevas fechas, una para el 14, sábado 14 de septiembre, a las 7 menos cuarto, y la segunda que hemos organizado para el 21 de septiembre, en concreto, a las 7 menos 20. ¿7 menos 20? ¿Se puede reservar ya? Se puede reservar ya, de hecho, la información en nuestras redes sociales o en nuestra página web bodegalaconstancia.es. Otra actividad que tuvo mucho éxito y que la habéis llevado a cabo en varias ocasiones, varias programaciones vuestras, es la siesta en la viñalaconstancia también. Efectivamente, la siesta en la bodega, una actividad que presentamos en 2017, que la hemos mantenido el pasado año, este verano también la hemos estado llevando a cabo, y como te comentaba, creo que fue en la última entrevista, este año también con un pasito más, ya que además de poder disfrutar de esa siesta, todos los asistentes que contrataban esta actividad, pues recibían un masaje entre botas. Entonces, claro, en ese frescor, en esa relajación de la bodega... Oye, pues yo eso, el masaje, no lo recuerdo porque si no hubiese ido yo, ¿eh? ¿Qué necesitas un masaje como el comer? Imagínate llegar a las 4 de la tarde, con esos 40 y pico grados de temperatura, pasar al interior de la bodega, mitad de temperatura, es decir, unos 20, 22 grados aproximadamente, disfrutar de una cata de vino, después de la cata de vino la siesta, y después de la siesta disfrutar de ese masaje y del amontijito, pues una experiencia bastante completa. ¿Quién se va de allí? ¿Quién se va de allí, José Luis? Muchas veces digo, os dejo la llave y cuando terminéis de verdad que vengo y ya recojo la llave. ¿No habéis pensado en retomar esa actividad? Sí, de hecho la hemos estado realizando en los meses de verano, junio, julio y agosto, y ahora en septiembre, pues bueno, hemos cortado la siesta a la bodega para centrarnos de lleno en esta programación de la fiesta de la vendimia. Comentar que estamos abiertos durante todo el año, siempre decimos que prácticamente los 365 días del año, con un horario la verdad que bastante flexible, ya que no tenemos un horario concreto de visita, sino que siempre a petición de los visitantes. Por ejemplo, José Luis, estaremos por Jerez del viernes al lunes, podríamos ir domingo a las 5 de la tarde, y si tenemos disponibilidad el domingo a las 5 de la tarde, abrimos de forma exclusiva, sean dos personas, sean cuatro, sean diez, lo realizamos de forma totalmente exclusiva. Fíjate, José Luis, que me parece todo un acierto, que se atraiga al público hacia lo que son las bodegas, y bueno, el conocimiento, consecuentemente, de lo que son los vinos de nuestros caldos, a través de actividades que se organizan a lo largo de los 365 días del año, porque hace unos años atrás, los visitantes solo y exclusivamente podían conocer la bodega a través de visitas peladas y mundadas. O sea, el llevar a cabo actividades importantes, que el público las disfrute dentro de lo que son los viñedos y las bodegas, me parece todo un acierto. Es muy importante, Robes, que aprovechemos el potencial que tenemos. Los vinos de Jerez, conocidos internacionalmente, la gran importancia que tienen, y es verdad eso, que las bodegas, si antes se limitaban a la visita, simplemente a la visita con la degustación de vino... Claro, es que era solo y exclusivamente a la visita. Ahora se está innovando bastante y hay algo muy positivo. Tenemos que romper de alguna forma con la estacionalización del turismo, muy importante que se aproveche el enoturismo durante todo el año. Tenemos empresas bastante innovadoras que han marcado un antes y un después, que me gustaría destacar, por ejemplo, el Piriserri, Cecilia y Eduardo, que han llevado, la verdad, que un trabajo magnífico, potenciando el enoturismo y, principalmente, potenciando la viña. La viña es la gran desconocida de Jerez. Principalmente todos los visitantes que recibimos en Viña a la Constancia vienen buscando la viña, porque no olvidemos que nuestras instalaciones, quien espere un pedazo de bodega, nuestras instalaciones no son gran cosa, en el sentido de que es una pequeña bodega familiar en mitad del campo. ¿Nosotros qué es lo que vendemos? Vendemos viña, naturaleza, tranquilidad, vinos artesanales y, sobre todo, cercanía. Si hacemos un poco de recuento de las personas que os visitan a lo largo del año, ¿vale?, a vuestra viña, ¿cuál es el tanto por ciento de personas que os llegan de fuera de la ciudad y qué tanto por ciento jerezanos? Jerezanos, si te digo la verdad, el tanto por ciento es bastante bajo. Principalmente vienen ahora en la época de vendimia. Pues hay que hacer algo. ¿Y por qué vienen? Porque algún familiar de fuera viene en estos días, entonces, como acompañando a los familiares, por eso vienen a visitar la bodega. Pero el tanto por ciento, la verdad, que es bastante bajo. Y creo que es importante que conozcamos nuestro patrimonio. Por eso te he querido hacer esta pregunta, ¿no? ¿Tenéis pensada alguna actividad, José Luis, que no hayáis llevado a cabo aún en vuestra viña y que os haga ilusión? Hay muchísimas robes que tenemos ahí en mente. De hecho, se me ha olvidado comentar que este sábado 14 de septiembre teníamos previsto una actividad que era la fiesta 50 aniversario de Viña La Constancia. Pero finalmente la hemos cancelado y la vamos a realizar en el mes de noviembre. En concreto, cuando ya está el mosto recién fermentado, haremos la fiesta del mosto nuevo y fiesta 50 aniversario. Entonces, esa actividad la vamos a posponer para noviembre. Actividades por hacer, quedan muchísimas por hacer. O sea, que vosotros no paráis de gestionar y de proyectar actividades. Entonces, bueno, pues lo que decíamos anteriormente, principalmente para dar a conocer vuestros caldos y que a ver si es posible que el jerezano se acerque a esta cultura más. Que para eso la tenemos aquí en Jerez, ¿no? Por supuesto. De hecho, las catas de vino en barco, dentro de que el público es muy variado, en casi todas las catas suele venir alguien de Jerez y a mí me alegra. Porque es una forma también diferente de conocer el vino de Jerez. Entonces, todos viajamos y siempre, pues bueno, uno va a Roma o a París, donde vaya uno siempre como que conoce los monumentos más importantes y muestra un gran interés en conocer esos monumentos. Sin embargo, deberíamos de preguntarnos, ¿y qué conocemos de Jerez? Y deberíamos de preocuparnos por visitar. Claro, es que que Jerez sea la gran desconocida en algunos aspectos para el propio jerezano me parece algo que no debiera ser así, ¿no? En ese sentido, sí te digo que nosotros estamos estudiando ese tema porque, claro, es necesario que la gente conozca su patrimonio. Entonces, desde Viña de la Constancia estamos pensando ofrecer una visita especial o bien que todos los jerezanos presentando su DNI tengan un descuento. Es decir, dar como un incentivo para que la gente de Jerez efectivamente venga a visitar nuestras instalaciones. Estamos ahí dándole vuelta, no quiero prometer hoy aquí nada, pero... Bueno, sí, no prometemos, pero adelantamos algo. Efectivamente, que haremos algún incentivo para que las jerezanas y los jerezanos puedan venir a Viña de la Constancia y puedan conocer el patrimonio vitivinícola de esta tierra. Pues para terminar, José Luis, aquellos jerezanos que nos estén viendo en estos momentos si quieran disfrutar de vuestras actividades, la más próxima es el domingo con la cata musical con Rocío. Efectivamente. ¿Se puede reservar todavía? ¿Ya está el cupo limitado? Están entrando bastantes reservas, por lo tanto, el cupo ya no quedan muchas plazas, pero todavía tenemos algunas plazas para la cata musical con Rocío Silva, al igual que la de Molina, un maridaje de los vinos de Jerez, con la música en directo de esta gran artista. Entonces, esto tendrá lugar el próximo domingo 15 de septiembre a las 12 de la mañana en Viña de la Constancia. ¿Las 12 de la mañana? ¡Oh, qué calor! Dentro de la bodega tenemos un fresquito que se está de maravilla. Incluso habrá alguien que te diga, mira, que yo sé que no estáis haciendo la actividad de dormir la siesta, pero me encantaría dormirla. Las macas están allí y quien venga a Viña de la Constancia, yo quiero echarse un ratito en la siesta. Sin problema. Como si estuviera en su casa. Y aquellas personas que os quieran visitar, hacer una visita, ¿estáis abiertos todo el año? Estamos abiertos todo el año. Siempre recomendamos visitar nuestras redes sociales, Viña de la Constancia, en Facebook, Instagram o Twitter, y luego por otra parte la página web, bodegaslaconstancia.es. Perfecto. Pues José Luis Baño, responsable de No Turismo, visitas y también eventos de bodega o Viña de la Constancia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Por venir al programa. Y ya sabes que todo lo que surja, todo lo que organizáis y proyectéis, tenéis que venir al programa y nos lo contáis. Muchísimas gracias. Gracias. Hemos hablado de la próxima cata musical, que será el domingo, el próximo domingo, y hemos hecho referencia a la pasada, a la de ayer exactamente. Fue el artista roteño, Antonito Molina, el que puso la nota musical a esta cata. Pues qué mejor que quedarnos con esta actuación. Vete quitando la ropa, que vengo a vestirte de limpio, yo te daré la palabra, cuando tú quieras tomarla, que todavía está a tiempo, de despedirte como Dios manda y quedarte tranquila, aunque ya sea para nada. Pero si te cruzas conmigo, no quites la vista y agaches la cara, aunque ya guardaré mis armas, aquí termina esta reyerta, que ya nunca vas a escucharme replicarte y cantarte las cuarentas. Vivir sin ti, y es vivir conmigo, y es salir de ahí, de ahí, de ahí, de un agujero que estaba metido. Vivir sin ti, y es vivir conmigo, y es salir de ahí, de ahí, donde estuve escondido. Y quiero darte las gracias, por ti sé lo que no quiero, lo que te duele, te aprieta, te engaña, te enseña lo que es malo y no bueno. Yo que te daba la vida, y tú me la estabas quitando, y si muero algún día, que sea por culpita mía, y guasar, 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 está ganando. Vivir sin ti, y es vivir conmigo, y es salir de ahí, de ahí, de ahí, y un agujero que estaba metido. Vivir sin ti, y es vivir conmigo, y es salir de ahí, de ahí, donde estuve escondido. Y te prometo que termino, no te digo más, no te doy más la tabarra, ya te dejo un par, el café ya está apagado, y si algún día te hago falta, sabes dónde vivo, sabes dónde voy a estar. Que tú por mí no te preocupes, que lo llevo bien, mejor de lo que pensaba y me imaginé. Ahora vivo pa' mis cosas, pa' mi gente, mi trabajo, para todo lo que un día por ti abandoné. Y sin rencores dame un beso, me tengo que ir, la vida me está esperando y tengo que vivir. El tiempo no lo ha perdido, pues me llevo al aprendido, por mi parte todo bien, todo se queda aquí. Vivir conmigo y sin ti, vivir conmigo y sin ti, vivir conmigo, conmigo, conmigo y sin ti. Muchas gracias. Pues como les decíamos, ahí quedaban estas imágenes pertenecientes a la actuación en esta cate musical que se celebró en el día de ayer en la Viña La Constancia por parte del cantautor, del artista roteño Antoñito Molina. Y ahora, bueno, antes de darle paso a las siguientes imágenes, les voy a presentar a Juanma Benito, que saben todos ustedes uno de los componentes de la gotera de la azotea. Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bienvenido al programa, ¿tos vistos bien que estamos aquí? Sí, hoy no hace viento, a la sombra. De lujo. Pues sí. ¿No hace calor tampoco? Aquí no. Tenemos que hablar, yo te acabo de comentar, Juanma, ¿qué éxito las citas para con los títeres que se están produciendo a través de esta vigésimo tercera edición del Festival Internacional de Títeres? Porque tuve la oportunidad de dar un paseo el sábado por la tarde noche, por la Plaza de la Arenal, yo ya no sabía si era los títeres o era la Semana Santa, pero ¿cuánta concentración de público? Hay veces que yo no encuentro diferencia entre un negocio y otra. Pero en cuanto a asistencia de público, me pareció increíble. También, también. Bueno, pues ahora hablaremos de todo ello y hablaremos de lo que nos queda por delante en este Festival Internacional de Títeres, pero antes nos vamos a dar una vueltecita, vamos a visitar, una visita guiada, por lo que es nuestro Museo Arqueológico. ¡Gracias! 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 Visita guiada al Museo Arqueológico es otra actividad que se está llevando a cabo dentro de lo que es la programación en torno a nuestras fiestas de la vendimia. Tenemos que hacer referencia, y de nuevo, a la vigésima tercera edición del Festival Internacional de Títeres, que se está llevando a cabo en varias plazas de la ciudad, en barriadas y barriadas rurales. Yo hablo siempre respecto a este tema con conocimiento y argumento, porque acabo de comentar con Juanma Benito de la Cotera Azotea el éxito que están teniendo con estas citas, sobre todo en el centro de Jerez. Y el pasado sábado me retero en daros la enhorabuena, porque al final, Juanma, se trata de eso, ¿no? De captar a la familia, yo no hablo de público infantil, sino a la familia, para que disfrute de este acontecimiento en Jerez. Y vosotros, de momento, lo habéis conseguido, ¿no? Yo creo que sí. A pesar de los contratiempos, quiero decir, la climatología, en cuanto a las funciones de las seis y media de la tarde, pues, y el viento que hemos tenido, también han sido siempre un hándicap para los titiriteros que montan su retablo con tela, por ejemplo, entonces, claro, ahí el viento tiene mucho que decir, este levante que ha soplado estos días, que ha traído también un calor tremendo, y que a esa hora, a las seis y media de la tarde, pues, la verdad que hay que tener valor, y yo se lo reconozco a la gente, a los titiriteros que van, y a la gente que va a ver los espectáculos, que aún así ha habido gente, pero, evidentemente, con otra climatología hubiese sido diferente. De hecho, quizás también el éxito de la Plaza del Arenal o de la calle Doña Blanca viene también determinado porque son horas más tardías, y entonces, ¿cuándo? Bueno, claro, es lo que te iba a comentar, Juanma. ¿Sería cuestión de retrasar un poco el horario de las representaciones? Pero no sabes tú, porque un año el horario lo diseñas de una manera pensando que el tiempo es muy cambiante, y ha coincidido que ese año ha sido, las tardes han sido frescas. Entonces, para el año que viene conviene, y lo anotamos, conviene poner funciones un poco más tempranas. Pero el año siguiente, como ves el caso, resulta que hace mucho calor. Claro. Entonces, cabría la posibilidad de jugar, pero, claro, eso también confundiría al público, de jugar con esa posibilidad de decir, bueno, dependiendo de la climatología, las funciones se retrasan una hora, una hora y media, de manera que sea más provechosa para todo el mundo. Solo creo que el público diría, bueno, yo tengo que hacer mis planes también. Claro, exactamente. Tengo que organizarme en la tarde. Claro, y entonces, ¿con cuánto tiempo ante la acción dirías tú, pues mira, vamos a salir, esta función que está prevista a las seis y media, sabemos que va a ser un calor horroroso, la vamos a posponer a las ocho de la tarde. No, es complicado. O sea, a lo mejor hay soluciones por ahí, indagaremos en otros sitios donde se hagan cosas parecidas. Sobre todo para la comodidad de los trititeros y el público también. Sobre todo el público, sí. Hombre, yo hago hincapié y comento de nuevo lo que viví el pasado sábado por la noche en la Plaza de la Adenal, que fue algo maravilloso. Sí, sí. De hecho, esa es la tónica. Lo otro son... Lo que nosotros nos fijamos, cuando estás dentro, tú piensas que lo que sale bien no tiene más remedio que salir bien, o sea, es que tiene que salir bien. Pero lo que no sale tan bien, hay que buscar una solución. Entonces, yo por lo menos personalmente hago siempre mucho hincapié en por qué hay cosas que no han salido como deseábamos y buscar las razones, las causas, donde quiera que estén. Y por supuesto ver qué soluciones posibles tenemos. Entonces, es la cuestión. Pero por supuesto, el Festival de Interés funciona perfectamente. Funcionaría mejor, eso sí es cierto, si la difusión del mismo festival se produjera desde dos meses antes. Claro. Que al público le dé tiempo a enterarse. Claro, uno de los objetivos del festival es procurar a través de gente de fuera. Y tú me dirás, si nosotros no podemos hacer la publicidad hasta el mismo día del evento, porque por cuestiones legales, contractuales, no podemos hacer esa publicidad, ¿quién de fuera se va a enterar? Claro. Y aún enterándose, ¿quién va a venir? Porque para venir de fuera tú necesitas hacerte todavía más esa organización. Entonces, si eso se solventara, si en vez de poder publicitar esto, el mismo día, el primer día del evento, del festival, lo pudiéramos hacer tres meses antes, dos meses antes, que fuera corriendo la noticia. Entonces la gente se enteraría y haría sus previsiones y bueno, y sería... ¿Y dices que eso no se puede hacer por cuestiones legales? Claro. Date cuenta que nosotros somos una empresa que licitamos a un concurso público que el ayuntamiento publicita. Entonces, eso tiene unos tiempos lógicos de papeleo y esos tiempos son... Hay que respetarlos. Bueno, ¿por qué? Entre que sale y se publicita hay un tiempo para presentar las diferentes opciones. Luego hay que... Hay que venir uno que se llama el bastanteo. En fin, hay unos plazos que hay que ir cumpliendo y dan la casualidad que en estos tres años esos plazos, cuando se han cumplido, han sido coincidiendo con el día en que comienza el festival. Madre mía. Entonces, es imposible antes de firmar un contrato que tú puedas lanzar publicidad, que tú puedas contratar si ya incluso los grupos de títeres que hasta el último momento te están preguntando oye, ¿qué va a pasar? Y digo, mira, esto parece que va. Pero la palabra totalmente sí quizás no se puede dar hasta que tú no tienes casi al día legalmente la situación, ¿no? Entonces, claro, es muy arriesgado. Y podríamos incurrir también, no lo sé, en algún tipo de ilegalidad y eso no queremos. Hombre, claro, evidentemente. Ni ellos tampoco. Y por supuesto, claro. Ni ellos también. Bueno, lo importante, Juanma, es que a pesar de estos pequeños contratiempos, pues el festival está teniendo éxito. Sí, funciona, funciona. Que podría funcionar mucho mejor, pues también. Bueno, probablemente. Igual hay otras causas que no caemos, porque a la hora de analizar tú te fijas en unas cosas y puede ser que haya otras también. Y dices tú, ¿y la clave del éxito dónde está también, ¿no? Pues muchas veces no lo sabe, pero están ahí también. Si te parece, vamos a hacer un poco de memoria de lo que ocurrió el sábado en Jerez. ¿Cuáles fueron las compañías que actuaron? Sí, el sábado en Jerez estuvo por la mañana, la intención de hacer algo por la mañana era que fuese incinerante, que fuese que la gente se lo encontrara como una sorpresa. Entonces, por ahí estuvo el grupo Cho, este que llevaba el baristo, ¿no? Que es el motorista, que va con su moto. Yo me lo encontré por la calle larga. Sí, muy divertido. Me lo encontré por la calle larga y además, claro, porque fue así. Fíjate que estuvo aquí en el programa y comentamos que había un poco el tour iba a ir por la calle larga y tal, con este rockero, este motorista rockero, pero es que me ocurrió y el público igualmente, porque el motero estaba sembrado, pero el público buscaba cómo se movía o quién movía a ese personaje. Sí, sí. Y yo lo localicé. Claro, lo que ocurre es que la persona encargada de mover a ese personaje iba muy discreto y, bueno, es que era imposible reconocerlo por el público iba al acecho, pero nadie se percató. Sí, sí. Fíjate, fue, me parece, una idea muy original y que al final tiene también mucho éxito. Claro. Sí, no desarrolla una historia dramática como pueden ser en otros casos, ¿no?, que coge un cuento y te lo cuenta como el de Muti en la Plaza de Nars o como el de Contando Rorobas o como todas las demás que generalmente son historias, ¿no? Este es la sorpresa. Es la sorpresa de encontrarte algo llamativo que te hace preguntas. Claro. Y eso, ¿cómo anda? ¿Y quién lo maneja? ¿Y dónde está el tío? ¿Y dónde ha salido? Yo me lo he tropezado que lo he encontrado ahora mismo. ¿De dónde viene? ¿Hace dónde va? ¿Y quién lo manipula? Sí, sí. Sí, sí, pero vamos, la cuestión de la manipulación, ¿de quién es la persona que manipula esto? Porque todo el mundo prestaba más atención alrededor de lo que era el protagonista que al propio protagonista. Sí, sí. Pues todo un acierto. Sí. Y también este grupo compuesto por varias nacionalidades, hay un italiano, una italiana, dos franceses y un español, un gallego, que han presentado este juego de máscara al tipo de la comedia del arte, un poco así, ¿no? De personajes populares que son medio payasos, pero es más la máscara que el payaso. Y hicieron una cosa muy interesante, tanto en la Alameda del Banco como en la Calle Larga, que también era un poco la idea de no utilizar un espacio convencional en el escenario, que sí lo hicieron en Plaza del Banco porque ellos necesitaban un sitio donde rodar. Ellos saltan, dan volteretas, entonces, claro, el único sitio de la Plaza del Banco era encima del escenario porque la Plaza del Banco tiene estos chinos, ¿no?, que son encerados así, acerabios, es decir, y ahí, pues, no podían dar las volteretas. De hecho, la gente estaba allí, o sea, ellos estaban en el escenario y todo el mundo estaba buscando la sombra a tantos metros de distancia, ¿no?, debajo del templete, debajo del fico, todos muy desperdigados, lejos, pero ellos estaban allí, y tuvimos que meter una compañía en un espacio que era en la Plaza del Arenal y que funcionó muy bien, la verdad, a pesar del sol, había niños con paraguas, incluso, y yo también me llevé en mi paraguas para evitar esa solana y funcionó muy bien, el sábado por la mañana fue muy interesante. ¿Y por la tarde? Y por la tarde estuvieron los, la compañía de Esguace, que son de Sevilla, haciendo el traje nuevo del emperador, estuvieron allí en la, en la Plaza de San Andrés, que sí es cierto que allí hacía mucho calor, hubo un público, no era un público casi abarotada, había un público, media entrada, se va antes de la silla, y también un poco diseminado buscando la sombra, y luego sí hubo ya dos funciones, la del, la del, este, Cho, que fue en las Angustias, que era el circo, también muy interesante, una, una propuesta muy, muy especial, porque los títeres que él hace, eh, tienen una vida y, y una magia, ¿no? Y luego, venía la contrapartida, lo que se vio, en la, en la Doña Blanca, que me historia, historias de, de camellos, de jorobas, y contaba una, una cosa, que no, ¿qué pasa si ese camello tiene cuatro jorobas en vez de tener dos, como todo, no una? ¿Y qué va a hacer de su vida? Porque es raro, es diferente, entonces la gente lo va a tratar mal, no lo va a comprender, le va a hacer un poco la vida imposible, el miedo, que nos pasa, a quien tenemos hijos, que no son, eh, como todos los demás, como todos los demás, pero que tú empiezas a fijarte, es que ninguno es como todos los demás, o sea, todos somos diferentes, exactamente, ¿dónde está? y el que no lo es, en cierta manera, hay una búsqueda gregaria, ¿no? de ser igual que los demás para no sobresalir, para que no te pase eso, o sea, que la cuestión de la normalidad es más que nada una obligación de mucha gente que tenemos para no sobresalir, cuando si realmente nos expresáramos como somos y no hubiese problemas por eso, por ese, por ese expresarte tú, con tu gusto, con tus maneras, con tu forma de ir y de venir, eh, no habría el segregarismo, ¿no? tendrías que todo vestir de la misma manera o muy parecido, o llevar ropa de marca para parecer de un grupo, para no ser, entonces esa obra está muy bien planteada desde ese punto de vista para los niños y las familias y ahí sí hubo también tanto no sitio como no, que fue a las ocho menos cuarto, hubo bastante público y muy bien, muy bien, la verdad que yo me lo pasé bien y ya en la Plaza Arenales donde ya a las nueve de la noche aquello fue el... La bomba. La bomba, la bomba, aquello fue la bomba, sí, bueno pues hablamos del sábado y la próxima cita, Juanma. Sí, este año cambia en la forma, digamos, el concepto formal del festival porque son dos fines de semana, hemos pasado el primero y el segundo empezará el viernes y continúa el salido, el próximo viernes, día 13, viernes 13, eso es, el próximo viernes 13, que no hay que tener miedo porque eso no se puede es más de los americanos, los norteamericanos, por la tarde, tendremos funciones en diversos sitios, creo que en San Andrés, en La Angustia y también en Arenal y el sábado por la mañana habrá también una función de un chaval vasco, un titiritero que hace una propuesta muy interesante, con verduras y tal, y repiten, pero con otra obra, los nuevos elfos que son esta compañía de chavales jóvenes que es Nueva Sabia, Nueva, como dicen, que presentan una cosa ya diferente, en este consejo son títeres de mesa, contarles una historia, cortita, para poder cambiar de sitio y todo eso, y por la tarde tenemos ya varios lugares, tenemos también la plaza de Arenal, tenemos, creo recordar que en la plaza de Doña Blanca también hay y en la avenida del Banco, son tres por la mañana y tres por la tarde. Perfecto, lo que sí, Juanma, antes de finalizar tenemos que continuar invitando a todo el personal a que se vengan al centro de Jerez, que disfruten de esta vigesomo tercera edición del Festival Internacional de Títeres y que no lo hagan solo los niños ni los jóvenes, que lo haga la familia al completo, claro, sí, sí, de hecho, reservamos un espacio para los niños delante con la alfombra que ponemos y tal, pero la parte de silla y alrededor de la silla de pie pues hay mucha gente y casi todos son adultos con sus niños en brazos, bueno, la verdad que es muy, ese es el objetivo del Festival, es hacer que la gente viva algo de una forma en familia con los niños, que sea algo tanto válido para uno como para otro, que luego se encuentren con otra gente que se conocen, son amiguitos del colegio o amigos de otra cosa, los padres, ¿no?, y se ponen de acuerdo para ir juntos y se establece una forma de estar que es muy interesante. perfecto, perfecto, pues Juanma Benito, ya saben todos ustedes que pertenece a uno de los componentes, uno de los componentes de la Egotera de la Azotea, bueno, organizadores de esta vigesima tercera edición del Festival Internacional de Títeres. Juanma, muchas gracias. Gracias de nuevo. Enhorabuena por todo y nos vemos ya para hablar sobre la última cita que será el sábado 14. Exactamente. Gracias. Venga. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hablamos de éxito de este Festival de Títeres, pero hablamos de éxito de otras actividades enmarcadas en la programación de las fiestas de la Vendimia este año de 2019 una vez más y es este concurso de venencias infantil. de la Vendimia ¡Vaya, hombre! Bueno, yo también. Vamos a hacerlo todo, vamos a hacerlo todo, ¿vale? Yo también aquí. Vamos, 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 arriba, arriba. Muy bien. Venga, perfecto. Venga, vale. Venga, una, dos, y... como les decía, estas imágenes pertenecen a ese concurso infantil de venencia que se llevó a cabo en los claustros de Santo Domingo y fue todo un éxito por parte del público infantil. No hay tiempo para más, nos tenemos que despedir, pero les dejamos con un nuevo reportaje que nos acerca nuestro compañero Marcos Perla en esta ocasión, dándoles a conocer y visitando las bodegas Faustino González. Mañana les quiero, ahí, frente a la pantalla del televisor, a la 11 de la mañana disfrutando de esta gran programación que el Ayuntamiento ha proyectado cara a las fiestas de la Vendimia para el disfrute de todos nosotros, de toda la familia, de los jerezanos y las personas que nos visitan de fuera. Sean felices y hasta mañana. Bodegas Faustino González es donde nos encontramos, decíamos, para recapitular en pleno corazón del barrio de San Miguel, una bodega jerezana, una bodega que lleva aproximadamente unos cinco años comercializando sus vinos que, por cierto, le vamos a preguntar a uno de sus propietarios en Jerez porque nos decía anteriormente que, sobre todo, trabajan para el exterior de nuestra propia ciudad en distintos puntos del país y fuera de nuestras fronteras de nuestro país. ¿Dónde podemos encontrar aquí en Jerez, concretamente, si alguien decide en sus variedades consumir, catar, probar el Cruz Vieja, ¿dónde lo podemos encontrar, Jaime? Hombre, pues, tenemos varios establecimientos de la ciudad, pues, albores, restaurante al mar, el bichero, el tabanco corredera, el tabanco platero, en Valdepepe, en Antonio Restaurante, en La Tazca, algunos más que se me escapan, y también lo pueden adquirir en tiendas como La Casa del Jerez, Licores Corredera, o Taste of Cherry, una tienda nueva que se ha abierto también en La Corredera, en el caso de los vinos de Jerez, donde podemos encontrar aquí en la ciudad nuestros vinos. Pues quédense con esta referencia para quien quiera probar Cruz Vieja, insisto, en sus distintas variedades. ¿Tú crees que se puede arrepentir alguien de probar alguna de las variedades de Cruz Vieja o que repita? Pues, yo creo que siempre repiten, yo creo, además, ¿no?, lo tengo comprobado porque personas que lo prueban después lo repiten, igual incluso cuando vienen a visitarnos, precisamente, hace dos días he tenido una visita de unos ingleses que hace dos años estuvieron en la ciudad y han vuelto a venir con otra pareja y han venido a visitarnos otra vez. Le encantó la visita y le encantó también los vinos. Son vinos que crean afición. Pues eso es buena señal de lo que se está haciendo aquí en esta bodega, tiene sus resultados. Decíamos, Jaime, casi cinco años comercializando la marca Cruz Vieja y que sobre todo estáis en el mercado exterior. ¿En el mercado internacional cómo vamos? Bueno, pues vamos también creciendo. Nosotros empezamos hace cinco años que anteriormente el reglamento del consejo o las bodegas pequeñas estábamos un poco limitados a embotellar pero afortunadamente el reglamento nos dio la oportunidad hace ya bastante años cambió y nosotros después de hacer ensayos y decidiendo cómo íbamos a embotellar pues empezamos a comercializar y quizás apoyar por el exterior. Personas que conocían la bodega de fuera de España pues nos animaron a que embotelláramos vino y fue lo que hicimos. Estamos presentes en Estados Unidos, en California, en Texas, estamos en Japón también desde el principio desde 2014, estamos en Italia, en el norte de Italia tenemos un importador en Milán, estamos en Francia, en Inglaterra y abriendo nuevas fechas poquito a poco, como decís, nosotros pasito a pasito. Importante pasito a paso pero paso fijo no y firme. El mercado chino para todo el mundo es uno de los mejores mercados en la temática que sea. estamos hablando de los vinos pero este sería también un mercado importante para vosotros. A mí el mercado chino me da mucho respeto, mucho respeto bueno, porque es un gran mercado y indiscutiblemente hay un sector y hay potencial desde luego pero creo que es un mercado de grandes volúmenes y nosotros no somos de grandes volúmenes, nosotros vamos poquito a poco, indiscutiblemente si alguna vez se nos ofrece para entrar en el mercado chino pues lo estudiaremos y habrá que aprovecharlo, creo que va a ser un mercado importante desde luego. Fíjate, una vez hablando con el desaparecido de Ruiz Mateos, el señor Ruiz Mateos fundador de ese impresionante holding, él decía que la clave de su éxito fue el famoso contrato con los ingleses, creo recordar que decía de los 100 años. Sí, algo así en años, su progresión y su gran crecimiento en un principio fue ese famoso contrato de suministro a una marca que entonces no tenía bodega en Jerez. Lo digo por el tema de los chinos que como te asusta. A mí me asusta porque es un mercado muy grande aunque vamos con poder adquisitivo siempre vamos es un mercado muy potente y hombre me asusta en ese sentido pero vamos que vuelvo a decir es un mercado que el día que se lo plantee pues lo estudiaremos y lo veremos eso está claro. Jaime, ¿qué tenemos en nuestras espaldas? Pues mira en nuestras espaldas tenemos unas botas viejas, muy viejas que como sabéis para el vino de Jerez es fundamental que las botas sean viejas ya no solo el vino sino la madera aquí es una de las cosas que explicamos y se sorprende mucho cuando nos visitan en Jerez que las barricas como dicen por el norte y le decimos botas son botas centenarias son botas que llevan muchos años que aquí no se renuevan como en otros tipos de vino y aquí tenemos una parte de la sacristía tenemos finos, olorosos tenemos algún palo cortado también y son pequeñas curiosidades que guardamos aquí en la sacristía. O sea que esto sería la sacristía de la bodega esto es la sacristía de la bodega en general la bodega es una sacristía pero vamos esto sería la sacristía de la bodega y aquí estaría lo más selecto por decirlo de alguna forma una parte de ellos sí bueno no sé si hay algo más que comentar yo creo que entre lo que nuestro compañero ha ido grabando y el diálogo de uno de los propietarios de esta bodega creo que al Jerez no le queda suficientemente claro dónde está esta bodega desde el año creo recordar que me has dicho 71 en el año 71 es cuando trasladamos los vinos que vinieron de la calle Paul en una bodega que había en la calle Paul en el recreo de Paul exactamente cuando era la antigua calle Sevilla antes de su ensanche y aquí bueno pues están estos vinos que bueno aquí estamos a disposición de un público que nos quiera conocer y quiera probar los vinos tu padre un buen día llegó a Jerez se casó con una jerezana y se metió en el negocio del vino sí pues la verdad que sí venía de otra tierra de vino y ese gusanillo quizá fue el que le picó un poco a dedicarse a este hobby porque él lo empezó como un hobby él era médico y esto fue de su pasión y su hobby un punto de reunión con sus amigos y de la familia pero bueno el vino tenía sus soleras y le hemos dado su forma y hemos querido darlo a conocer al público en general para que vea que en Jerez todavía existen estas bodegas pequeñas que antiguamente existían muchas por Jerez pero bueno la globalización ha llegado aquí al marco hace unos años y las que hemos podido sobrevivir y creo que estamos ahora aprovechando el buen momento que tienen los vinos de Jerez y los vinos y todo en general los vinos artesanos y que se hacen con su tiempo y con calidad ¿cuántas veces hemos pasado por la calle Barja y hemos visto este casco el exterior del casco y uno se pregunta ¿esto funciona? ¿no funciona? pues sí amigas y amigos televidentes y amigos de Onda Jerez Radio existe una bodega esta bodega en bodega Faustino González existe y funciona y ojalá siga funcionando por bastantes décadas más eso esperamos que ustedes lo veáis ha sido un placer amigo gracias muchas gracias a vosotros Onda Jerez Radio Televisión sigue buscando más bodega y recuerden estamos viviendo las fiestas de la vendimia y nosotros la radio televisión pública también de alguna forma estamos celebrando la fiesta de la vendimia de la vendimia de la vendimia de la vendimia de la vendimia